Nueva fase en que nos encontramos, donde se está dando pues una apertura paulatina, ordenada y segura de las diferentes actividades económicas, uno de los sectores más importantes como generador de empleo y como atracción de turismo, además de la promoción del sano esparcimiento de nuestra gente es la industria restaurantera de nuestra ciudad y de nuestro país, pero San Salvador, nuestra capital es el motor económico de todo el país y donde se concentra cerca de la tercera parte de la actividad económica de El Salvador y nos interesa a nosotros como municipalidad en esta nueva fase, luego de estar ayudando principalmente a todas aquellas familias que no estaban generando ingresos para sus hogares, ahora en esta fase ayudar a promover la recuperación de todos los empleos que se habían perdido, que se habían cesado durante todos estos cinco meses que ha venido durando la pandemia para nuestro país ahorita nos interesa promover esta industria como un dinamizador importante de la economía y de la generación de empleo, así como también de proveer a nuestra gente de ambientes seguros que guarden ese equilibrio, donde se cuide la salud y las vidas de nuestra gente, pero que al mismo tiempo se promueve el empleo, se promueva la reactivación económica la prioridad de nosotros los restauranteros es que el cliente se sienta seguro que el restaurante va a ser el lugar más seguro después de su casa esa es nuestra iniciativa para todos nuestros clientes e invitamos al pueblo salvadoreño en que tenga confianza en su restaurante predilecto y nos visite y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!